5 de la tarde con 45 minutos. Estábamos comentando ahorita con Miguel Muñoz y César Ramos al respecto de esto que está sucediendo en Chiapas, ¿no? Poco creíble el que se abra una grieta ahí en Chiapas, donde está el cauce que lleva el agua de las cascadas de agua azul. Poco creíble que se haya abierto una grieta y se vaya por ahí el agua. O que haya caído una roca gigante, como dicen, y que haya obstruido el cauce. ¿Qué es lo que podría estar pasando? Bueno, ya tenemos en la línea en este momento al ingeniero José Luis Luege Tamargo. Él es presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. También es aspirante a la candidatura independiente a jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero lo más importante es un comprometido con las causas de México, por un lado, y por el otro, con amplia experiencia en estos temas del agua. Ingeniero José Luis Luege Tamargo, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo, a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Oye, consultándote dos temas que ya planteé. Uno va a ser lo de cómo te va con esto de las firmas, pero el que siento que está pesando mucho en redes sociales y en los medios de comunicación, esto de las cascadas de agua azul. Sí, hombre, qué impacto. Te escuché hace un minuto, sí. ¿Tú tienes ya información, referencia de qué está pasando? No, no, fíjate que a mí me... ¿Por qué se está perdiendo el cauce? No, mira, a mí me tocó, quería comentártelo, aprovechando, hace ya algunos años, que recordarás cuando fueron las inundaciones aquellas catastróficas en Tabasco, y esto fue, ay, déjame acordar, esto fue en noviembre del año, fueron dos mil doce, dos mil... Dos mil siete hubo una inundación gigantesca en Tabasco, se perdieron escuelas y todo, ¿no? A la semana siguiente, a mí me tocó estar ya como director de la Conagua, manejando toda la emergencia de la inundación de Villahermos y de varias comunidades y varios municipios aledaños. Bueno, unos días después hubo un deslizamiento de tierra, que para mí ha sido el impacto mayor que he visto en toda mi vida, digamos, de una emergencia, de una catástrofe de esa naturaleza, se deslizó un cerro completo sobre el río Grijalva, el segundo río más caudaloso de México, arrasó una comunidad que se llamaba San Juan de Grijalva. Sí, recuerdo que se mandaron ahí equipo especial y grúas y todo, ¿no? Ahí, lamentablemente, fallecieron alrededor de veinticuatro personas, que era esa comunidad que, fíjate que la comunidad no murió aplastada por el deslizamiento, sino que se deslizó el cerro completito y generó una ola enorme, gigantesca, que golpeó varias veces una ola de cincuenta metros de altura. Como un tsunami. Exactamente, un tsunami, eso fue lo que... Bueno, lo que quiero decirte es que Chiapas, y también mucho el fenómeno de... Dos fenómenos, por uno, la deforestación terrible de la selva chiapaneca y de Tabasco, y por otro lado, la sismicidad de la zona. Ahí estás muy cerca de toda la zona del Chichonal y de una zona muy sísmica. O sea, constantemente hay terremotos en esa zona, movimientos muy fuertes, sí pueden generar una grieta de esta naturaleza. O sea, estás hablando de fallas profundas, de fallas geológicas muy serias, pero eso tiene, afortunadamente, también solución. O sea, hay forma de contrarrestarlo, de hacer rellenos o hacer algún desvío que pueda recuperar las cascadas. A mí, digamos, en cierta forma me tranquiliza que el problema puede estar sujeto a una grieta, obviamente, de dimensiones descomunales, ¿no? No sé si recordarás en Xochimilco, recientemente, se hizo un hoyo, un socavón en uno de los canales de Xochimilco y se fue toda el agua. O sea, son fenómenos que están... Y que parecen increíbles, pero sí existen muchas partes del mundo, ¿no? No, no, son fallas geológicas. El hoyo negro del diablo en Estados Unidos, ahí en una reserva, que tiene más de 1.500 metros de profundidad y por donde se va el agua también, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es, esto yo sí lo asocio a un problema geológico, de una falla muy probablemente muy marcada en el que atraviesa ese cauce de río frente a un movimiento del que tuvimos el mes de antepasado, que fue muy fuerte. Oye... En Chiapas sí que pudo perfectamente ocasionar eso. Pero lo que te quiero decir, eso bien detectado y con un buen análisis, digamos, de ingenieros geólogos, se va a poder resolver, afortunadamente. Pues vamos a buscar ahorita al director del Servicio Geológico Mexicano, también para que nos platique. Ahora, lo que no se puede resolver... Tratando de los otros sismos o sismas que hay en la República Mexicana, cuéntanos cómo te está yendo con la recolección de firmas de apoyo para tu aspiración a la candidatura independiente como jefe de gobierno. Pues mira, todo mi equipo y un servidor, pues arrancamos con mucho entusiasmo. Yo aprovecho... ¿Y ya se les cayó el entusiasmo o sigue? Una invitación... No, 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 de ninguna manera. Una invitación a la ciudadanía que nos escuche, al radioescucha, que nos apoye, que participe. Porque efectivamente el mecanismo y la aplicación sí está francamente diseñado para complicarle la existencia a los que somos aspirantes, ¿no? Es una aplicación novedosa, pero es una aplicación un poco complicada porque requiere... Tiene fallas. O sea, tú escaneas la credencial del firmante, del elector que te quiere firmar. En mi caso, de 10, ¿qué hago? Prácticamente 9, tengo que repetirlo una, dos, tres veces. Entonces, en el caso de las mejoras que hizo el INE a la aplicación, una serie de mejoras como, por ejemplo, capta el escaneo con menos luz, solamente hay un intento para el escaneo y luego ya es manual, no lo han aplicado a nivel local. Entonces, muy importante que a nivel del Instituto... ¿Y cómo vas con las firmas? ¿Te faltan muchos? No, no, yo estoy empezando, este... Ah, pues sí, porque... Yo estoy arrancando, ¿no? Porque acuérdate que a mí me negaron el registro, tuve que ir a un juicio... Pero ganaste en la corte, ¿no? Gané en la corte, ciertamente estoy en la segunda semana, y yo ya tenía una estructura, pero ya en lo que metes la estructura, metes la aplicación y arrancas, nosotros estamos arrancando. Yo voy prácticamente en el arranque, Eduardo, voy iniciando. Tengo la certeza de que voy a alcanzar las firmas, de que vamos a hacer el esfuerzo. Mañana tengo una reunión con una estructura ya muy amplia, de voluntarios que me están apoyando. Pero las firmas no llegan solas, ¿eh? Porque hay candidatos que creen que el hecho de que ya sean aspirantes, les van a llegar la firma, y la sociedad piensa que el candidato, o el que pretende ser candidato, pues tiene que ir a recabar. Aquí no se necesitaría de la conjunción, de que el aspirante vaya a buscarlo, pero también los ciudadanos que quieran apoyar a este presunto aspirante a candidato, ¿vayan también a ofrecerle su apoyo? Mira, yo hice una propuesta que ha sido coincidente con otros candidatos independientes, para que el INE y el Instituto de Educación México aprueben una aplicación abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciudadano pueda bajar la aplicación y firmar. Y eso lo denegó el Instituto Nacional, no lo aceptaron, y por lo tanto estamos obligados los aspirantes independientes a hacerlo a través de auxiliares. Entonces, lo más que podemos hacer nosotros es acercar módulos, acercar auxiliares a las universidades, a las asociaciones, a las plazas públicas, con algún anuncio, y que la gente pueda realmente acercarse y firmar. Y segundo, a través de redes. Yo tengo en mi correo electrónico, en mi WhatsApp, perdón, en mi Twitter, y en la página de Internet tengo la información para que la gente me llame, o llame a alguno de mis auxiliares y me firme. Sí, se complica mucho, pero por ese camino tenemos que hacer. Mi plan, Eduardo, es tener mil auxiliares. Yo voy por mil auxiliares que me ayuden a concretar la firma. Pues mira, hay que darle seguimiento. Si te parece, en las próximas semanas nos buscamos para ver cómo vas, y que la gente se entere, por lo menos en la Ciudad de México, qué es lo que hay que hacer, si me lo permites. Y te agradezco mucho a todo tu equipo y a ti, Eduardo, porque precisamente el ejercicio de ustedes en los medios de comunicación, pues ayudan. Es un ejercicio democrático. Lo que se está buscando es que en la boleta haya otra alternativa, o otras, además de los partidos. Así es, y entonces el ciudadano, a la hora de votar el 8 de junio, va a tener más opciones. Hoy vas a estar en Aztele con Miguel Munoz y César. En un ratito estoy con tus colegas. Bueno, pues ojalá que tengan oportunidad, los amigos radioescuchas, de verlo en... ¿Dónde se ve, Miguel? www.astl.tv Pues ahí van a estar, a eso de las, ¿qué? 7.30 de la noche el día de hoy. Bueno, pues... Ya en un ratito me voy para allá. Escuchen y vean a José Luis Luegetamargo. A ver, ojalá que se consigan esas firmas para la candidatura. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, Eduardo, a todo el auditorio. Muchas gracias. Saludos.